¡Aquí va a la carretera! ¡Aquí va a la carretera! Sí, gracias, efectivamente. Encendidos de neumáticos y protestas callejeras es el panorama que se observa en dos comunidades perteneciente al municipio de Moca tras una huelga decretada por 48 horas. ¡Que queremos carreteras, coño, aquí! ¡Los policías nos tienen que matar en esto! Porque lo que estamos sufriendo somos nosotros que tengamos los niños malos, coño. Las comunidades en huelga son San Francisco Abajo y el Fundo Entrada La Mora. 30 años poniéndole a uno que van a hacer la carretera y vienen y la componen con la huelga y no hacen nada. Ya uno tiene necesidad, todos los niños aquí enfermos sacándolos todos los días para el médico apretado. El paro afecta las labores productivas, la docencia escolar y el comercio. El Movimiento Popular de los Peregrinos convocó a un llamado a paro cívico y pacífico de 48 horas en la comunidad del Fundo y La Mora. Todo ha visto el respaldo en más del 95% que la comunidad lo está apoyando. El comercio cerrado, la docencia suspendida y los ciudadanos, la mayoría en su casa. Nos enferta en todo, esto es polvazo, nos estamos prestando del pecho. Los niños cuando van para la escuela tienen que salir con funda en los pies si está lloviendo y si está seco es mucho polvo y está lloviendo mucho lodo. Y no queremos rapadera, queremos carretera, ya está bueno. Una activa presencia policial se observa en las comunidades afectadas por la huelga. Los organizadores de la protesta aseguraron que si las autoridades no se reúnen con la comunidad, la huelga continuará. Es todo lo que tenemos. Ahora retornamos con ustedes a los estudios.